Por la calle, por la sombra Cuenta con la parca, porque se hizo un trato para gobernar Ese perro pareciera, ese perro pareciera de Nahual Corre, salta, brinca, salta de la barda Por si acaso escucha la corriente de la calle Que te va diciendo la banqueta Que van murmurando las palabras Que van caminando las paredes Busca la verdad, dice la verdad Dice la verdad Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah ah Por la noche, un ladrido, en lo oscuro del rincón municipal Por un eco, en el tiempo, por la mano de ese tata principal Que se venden, que se compran, pensamientos que nos daba pa' pensar Que se buscan, que se encuentran, las preguntas que se deben preguntar Quiere, 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 quiere todo Quieres, quieres, quieres que te quiera Quieres, quieres, quieres que te adore, adore, adore Quieres que te implore, quiero, quiero, quiero la verdad Quiero, quiero, quiero la verdad Quiero la verdad, quiero la verdad ¡Suscríbete!